Aztele.tv Aztele.tv Hola amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Tengo un súper invitado, ¿qué digo? Invitado hermano de Aztele. Es el aventurero, el ejemplo de emprendedor de Aztele. Esval, ¿qué podemos platicar contigo? Ya nos conocemos, ahora sí que al 100%, pero ahora sí platícanos, ¿qué nos traes así como con culturalmente responsable y sobre todo con tus emprendimientos constantes? Mi querido Alex, antes que nada, muchísimas gracias, te agradezco mucho este tiempo, este espacio y encantado primero de platicar contigo y efectivamente como decíamos fuera del aire, aunque sea por acá, porque bueno, qué barbaridad, nos quedamos a la mitad de muchas cosas, nos quedamos a la mitad incluso de pláticas, de viajes, de proyectos, hasta de un programa, de todo nos quedamos, pero vamos a ir retomándolo poco a poco porque esto de una manera diferente apenas comienza. Sí, y fíjate que ahorita lo que estoy viendo es que ya, producción me hizo favor de mandarme algunas preguntas y tengo como 5 o 6, pero primero vamos a hablar un poquito contigo. Esval, yo sé que es difícil que en un momento dado con esta situación de la pandemia y con mil cosas, este, se puedan concretar proyectos. Te pregunto, nivel cinematografía internacional, ¿qué representa la pandemia y sobre todo los costos que va a generar esto, no? Porque por ejemplo vemos que películas que se pensaban estrenar como Mujer Maravilla, este, pues no se va a poder llevar a cabo, se está anunciando, pero lo cierto es que se retrasó alrededor de 5 meses. Entonces, películas que, esos son los grandes estudios, pero los estudios pequeños, muy pocos han asumido el riesgo de intentar llevar a cabo las películas por la pandemia. Entonces, eso sí debemos aplaudir que están priorizando la salud de su personal, de los artistas, de producción, etcétera. Pero lo cierto es que sí implica un golpe importante a la industria del cine en especial. Completamente, mira, si hablamos de cinematografía internacional, hay una característica, si hablamos de cine, el cine se hace en equipo, al igual que todas las actividades económicas importantes, se hacen en equipo. Y si hablamos sobre una generación de arte o de contenidos cinematográficos, todavía es mayor toda esta forma de impacto económico, porque lo que estamos nosotros haciendo, lo que estamos involucrándonos de una manera directa en los esquemas cinematográficos, tanto nacionales como internacionales, porque sabes que tenemos el Festival de Cine. Formamos parte de la red mexicana de festivales cinematográficos y afortunadamente hemos participado en varios de los festivales importantes en México. Entonces, se ve afectado, no solamente en la cuestión de producción, porque ya no hay inversión. El cine, no tanto en nacional, pero el cine en general, se requiere de una inversión, de una coinversión, de unos lineamientos, se requiere de una difusión, una distribución, se requiere después de un consumidor, se requiere de salas, se requiere de festivales, se requiere evidentemente de la gente que lo consume, que lo compra, y después viene otra parte que muy poca gente identifica como la cola de la producción del cine, que es la realización de los videos, los DVDs, las plataformas digitales. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que con toda esta pandemia o con todo este momento histórico en el mundo completamente, se da el que las películas, las casas productoras, se abren una alternativa de las plataformas digitales para generar contenido en redes, y bueno, y generar contenido digital a través de internet. Para eso, bueno, tú eres un innovador de todo eso, porque yo creo que tu visión, tú lo viste hace muchos años y dijiste, este es el futuro, aquí vamos, y efectivamente, ahora todo el mundo está viendo plataformas digitales, todo el mundo está viendo contenido digital, y todo el mundo quiere generar un tipo de contenido así, porque es mucho más fácil, es más asequible, tanto para el productor como para la gente, y eso influye muchísimo. Si hablamos de una producción cinematográfica, creo que los costos de producción bajaron muchísimo, sobre todo con las restricciones, pero nos abrió una posibilidad de poder realizar más cosas en más puntos, en más lugares, hacia más, hacia otros caminos, ¿no? Y entonces diversificarnos, no solamente como emprendedores, sino como productores, como para poder realizar. Ahora, yo tengo la ventaja que con Culturalmente Responsable, no nos hemos parado prácticamente, nosotros nos paramos con todos los eventos, conciertos, exposiciones, sin embargo, tuvimos que hacer todo digital, y entonces empezar a crear conciertos digitales, eventos digitales, obras de teatro, exposiciones, el festival de cine lo terminamos haciendo digital también, entonces, y esa exploración nos llevó a, en un sentido, a mucha cantidad de gente, nos llevó a mucho público, nos llevó a mucha audiencia, pero en otra, nos limitó muchísimo a abrazarnos, a contactarnos, a tener las alfombras rojas, a tener ese, pues, parte de ese glamour que se tiene cuando estás filmando, cuando estás produciendo, y cuando estás teniendo un acercamiento con tus amigos, que sobre todo, como tú, nos apoyan en las cosas que estamos haciendo. Oye, bueno, quiero decir al público que esta es una entrevista especial, porque tú estás en escena, tú estás grabando, y sobre todo, lo que vemos atrás, que no le alimentan a los zombies, queremos decirte que ya se escaparon tres zombies, durante esta filmación, y la verdad, me parece espléndido que nos estés acercando un poquito a tus estudios, a tu, ahora sí que, a la parte bonita, ya se está escapando un zombie, mételo. Se está escapando un zombie, lo veo, lo voy a meter aquí a golpes, a zape, voy a matar al elefante a nalgadas. Oye, Esvaldo, es muy padre esto. Y fíjate, algo que nadie lo ve, pero es increíble, también en México está pasando acontecimientos que afectan directamente al cine. Muy fuerte. Me refiero a las salas que están cerradas, o, bueno, ya están abiertas, pero con poco, con poca difusión, y sobre todo, con poco acercamiento, sino también se acabó el fideicomiso que apoyaba el cine. Y me pregunto, ¿qué tanto juega eso en el aspecto cultural y en el aspecto de sacar proyectos innovadores? Mira, ahí tenemos una dicotomía muy interesante. Cuando a mí me han preguntado acerca de los fideicomisos, yo creo que siempre he pensado que es un error la manera en la que se está llevando la administración pública en el país. Entonces, porque estoy completamente a favor de las cuestiones que tienen que ver con eliminar corrupción, identificar a la gente. Es momento de cambiar el país, es momento de hacer algo diferente, pero no es momento de fregar a la mayoría. O sea, es momento de poder entender en qué situación histórica también nos encontramos como para poder decir, oye, el cierre de todos los fideicomisos es cerrar el agua con la que te vas a bañar. Entonces, el agua con la que te vas a bañar, si empieza a salir sucia, se tiene que dejar correr para que salga, no la corta, porque si no, entonces ya no te bañas. Y entonces, te enmugra. Y si te enmugra, cuando la vuelvas a abrir, va a salir el agua sucia, te vas a ensuciar, te vas a lavar, y hasta después va a salir el agua limpia. Creo que la manera es limpias la tubería con el mismo chorro de agua cayendo. Entonces, porque si no, entonces ocurre lo que ocurrió también con el huachicol. Entonces, cerrar de tajo es absurdo, porque entonces hay muchas cosas, no solamente la cultura. O sea, hablemos de un fideicomiso social, de salud, fideicomisos ecológicos, los Fondem. O sea, hay muchos fideicomisos, yo no digo que no, que estuvieran exorbitantes, perfecto. Esos son los que le pones un alto, son los que tienes un ojo, y entonces los cierras o empiezas a verificar. Pero cerrar todos los fideicomisos, porque aparte no hay una claridad y no hay una transparencia de hacia dónde va el recurso. O sea, si tú a mí me dices, es que se va a ocupar para salud, tampoco les creo, yo al que menos le creo es Agatel. Entonces, si te lo digo abiertamente, a mí no se me hace una persona preparada. Entonces, si tú dices, oye, es que todo va para salud, pero ¿a salud de quién? Entonces, ¿por qué? Porque yo no veo en qué quedaron los hospitales en el centro Banamex, yo no veo en qué quedaron todos estos, yo no veo en actividad hospitalaria. O sea, me dicen, hay muertos, y cada vez hay más muertos, y cada vez hay más muertos, ¿y dónde están los sanos? ¿Dónde están los que se curan? ¿Sí me explicó? O sea, creo que aquí la cuestión es, vamos a ser inteligentes todos y vamos a modificar la cuestión de observación. Si nos vamos a cuidar todos de la corrupción, todos nos tenemos que cuidar de la corrupción, porque todos no queremos corrupción. Y si tú en algún momento has sido corrupto con alguien, entonces sabes que te puede tocar y que te puede llegar ahí como la voladora. Estoy de acuerdo. Pero el que te llegue la voladora cuando no tienes vela en el entierro, eso se me hace desastroso. Porque aparte, nosotros somos generadores de empleo, así como tú, tienes el canal, tienes los trabajadores, tienes a la gente que está conviviendo, que está participando, y que de repente te corten absolutamente todo. Dices, oye, wow, ahora te voy a decir una cosa. Yo no he sido beneficiado de fideicomisos. Entonces, y esos fideicomisos, no, que no habíamos sido beneficiados, si tú me preguntabas, oye, ¿estás a favor o en contra? Yo estoy a favor porque a favor del fideicomiso era el esquema de una producción, pero también estoy a favor de un régimen fiscal diferente. Y estoy a favor de que la iniciativa cultural se vuelva empresa cultural. Y estoy a favor de que los artistas y los creativos se vuelvan empresarios. No es por amor al arte y no es obligación del gobierno tampoco. Creo que estamos ya como lo suficientemente grandecitos para poder decir, y si no, prepárate, edúcate y estudie, para poder decir, oye, ¿sabes qué? Vuélvete empresario, vuélvete emprendedor y haz que tu producto se vuelva vendible. Crea cosas que la gente pueda comprar, pueda consumir, y entonces tírale para allá. Ya no vas a necesitar de papá gobierno que te esté tirando ahorita las limosnas que quiere tirar. Entonces, creo que soy de esa idea, y en eso me pones ahí un cuete en la cola. Me parece excelente lo que estás diciendo, Esvaldo. Tú dices, bueno, que hubieran cerrado la manguera, la regada era lo que quieras, pero el problema es que ahora la decisión va a estar en una persona si te echa la cubetada o no. El problema es que todo lo está... Exacto, y ese es el problema. ¿Bajo qué criterio? No lo sé. Y sobre todo si dijeras, oye, bueno, está bien. Si dijeras, es una persona que sabe, voy de acuerdo, pero no hay una cabeza que sepa de todo. Y un presidente no puede saber de todo. Para eso se dividen secretarios de Estado, para eso se dividen muchos, muchos elementos. Si tienes asesores, y tienes administradores, y tienes doctores en donde tienes que tener, y tienes ingenieros en donde tienes que tener... Ojo, un país se compone de elementos sociales. La sociedad, no solamente mexicana, la sociedad del mundo se compone de gobierno, asociaciones civiles, de empresarios, de instituciones y de gente. Entonces, esos son los elementos que conforman una sociedad. Entonces, si no tienes alguno de estos cinco, oye, y lo que están haciendo es que están madreando a todos. O sea, ese es un problema y ese es un riesgo que yo veo que hacia dónde vamos. Y como bien dices, que quede solamente la regadera como para una sola persona que lo haga, pues creo que no hay persona en el mundo que pueda decir, pues yo hago las cinco cosas, porque soy experto en hacer las cinco cosas. Y entonces, bueno, pues te apoyas de personas que te puedan... Por eso decíamos que el trabajo conjunto, el trabajo creativo, no nada más es de una persona. Entonces, porque corresponde de la gente que tiene los medios de producción, las formas de producción, los que tienen un estudio, los que tienen un vestuario, los que tienen unas luces, los que son actores, los que estudian, los que dirigen, y entre todos podemos hacer esto. Entonces, todas las personas que están atrás de nosotros, atrás de ti, organizando este canal, organizando esta transmisión, como Becky, Sara, que están generando prensa paracultural, que están generando vinculación con nosotros, que están coordinando las cosas. Entonces, si no trabajáramos en equipo, yo no podría estar en este momento platicando aquí contigo, y que la gente estuviera participando con todo lo que... Y es, entonces, ilógico el hecho de yo decir, a ver, se para absolutamente tener una entrevista con mi querido Alejandro, y entonces, ¿y qué ocurre? Entonces, la gente está parada, no estamos produciendo, tenemos que pagar horas extras, tenemos que seguir haciendo... Entonces, es complicado, es complicado esas cuestiones. Y creo que sí se necesita siempre de una preparación para poder hacerlo, ¿no? A ver, Esvaldo, ¿a qué te suena esto? Un tipo mediocre que llega a ser la máxima autoridad, y que empieza a jugar, a acabar con los contrincantes, con los rivales, empieza a imponer su voluntad como quiere, y sobre todo, empieza a reformar la Constitución como quiere. ¿A qué te suena? No me digas, me imagino que estás pensando lo mismo que yo, la ley de Herodes. Entonces, ¿te das cuenta que gracias a ese fideicomiso... Completamente, claro, claro, claro. Sí, claro, gracias a ese... Te puse a sudar, ¿verdad? ¿Te das cuenta que gracias a ese fideicomiso... No, yo siempre he tenido... No, este, ¿te das cuenta que gracias a ese fideicomiso se hicieron este tipo de obras? O sea, las que son tan, tan, este, han sido tan, ¿cómo te diré? Características. Características. Y reconocidas a nivel internacional. Claro, pero gracias a eso se hizo, ¿no? Ahora te imaginas que quien controla el dinero, ¿tú crees que va a fomentar ese tipo de películas donde le pegan al mismo régimen? Te pregunto. No, mira, el problema de que... Y nos podemos ir un poquito a la historia. Todo ocurre con una característica que viene y dicen que para que la cuña aprieta tiene que ser del mismo palo. Hace aproximadamente unos 40 años, si no es que un poquito más, 45 años, el régimen paternalista donde se tenía absorbe las instituciones culturales para ser ellos los dadores de las dadivas y entonces se crea estos fondos y estas cuestiones culturales que lo que buscaban es generar que ellos dijeran qué era cultura y qué no era cultura y eran los hacedores de esa cultura. Y evidentemente, si tú llegabas a decir, oye, voy a sacar una película así, decían, ah, no, pues esta no la pago, no la apoyo, no la financio. Y entonces se vuelve un esquema en el cual la gente se acostumbra durante 40 años a tener este tipo de paternalismo. Y entonces decían, primero decía, ¿quién me puede decir qué es cultura y quién me puede decir qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Porque si yo me ganaba un dinero para poder realizar mi proyecto cinematográfico, llamémosle, entonces era, ok, lo presentas, pero tienes que tener estas características, tienes que tener esto, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de lo... Y decías, puta, o sea, oye, pues yo no quería hablar de eso prácticamente, ¿no? Entonces, y uno de los fondos que podía tener una mayor libertad era el Eficine, ¿no? Entonces, porque tenemos, ahí estábamos hablando de una cuestión de cine, hablábamos de tres fondos, Eficine, Fidecine y FoproCine. Entonces era un fondo de producción, un estímulo fiscal y un Fideicomiso. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, cuando la gente que no sabe habla de, ay, es que el EF y la EF, y a veces confunden el fondo con el estímulo fiscal y con el Fideicomiso. Entonces, eran cosas diferentes. Y cuando todos esos se cierran, evidentemente se pone en riesgo la producción mexicana. Sin embargo, te voy a decir una cosa, se abre una oportunidad, y se abre la oportunidad de poder producir con capital extranjero o con capital de iniciativa privada. Entonces, eso se vuelve todavía más interesante, porque si yo tengo forma de hacer lo que quiero hacer y no le estoy pidiendo dinero al gobierno, me voy a asociar contigo y vamos a abrir una plataforma. Puede que sea golpeada, y puede que sea señalada, y puede que sea belipendiada, pero si es belipendiada, entonces sabemos que está haciendo ruido y que lo estamos haciendo bien, ¿no? De acuerdo, completamente lo que estás diciendo, pero también te voy a decir algo. ¿Crees que lleguemos al momento, a los años en donde se prohibían las películas? Recordarás La Sombra del Caudillo, ¿no? Completamente, claro. Que pasó sin pena ni... Bueno, realmente nunca salió en los tiempos comerciales que se exigían. Comercial. Y después vemos el esfuerzo de, si no mal recuerdo, Valentín Trujillo, creo que fue Héctor Bonilla, con la de Rojo Amanecer, ¿no? Claro. Que fue una producción independiente. O sea, realmente estamos esperando... Y que tampoco la dejaron estrenar. Sí, curiosamente el que la estrena es este... Se estrena con Carlos Salinas, ¿no? Se produce con Carlos Salinas. No es cierto, se produce antes, se produce con Miguel de la Madrid y la estrena Carlos Salinas. Por eso te digo, pero sigue... Esa es la condena que tiene, ¿no? Que de alguna manera la misma autoridad dice tú sí y tú no, y entonces seguimos limitando la creatividad y solo si son afines pueden salir o no. Y vamos a llegar al mismo problema. Con los apoyos, con los estímulos, había creatividad en el cine. Hoy por hoy va a ser muy difícil porque te pregunto, si estamos haciendo consultas, patito, para alejar a las empresas extranjeras que vengan a invertir, te pregunto, ¿quién va a querer invertir en México? Y si los empresarios de México están realmente golpeados, van a tener que maximizar recursos como en alguna ocasión sucedió en Cuba con fresa y chocolate, que son de esas producciones tan básicas que, bueno, llegan a ser un boom, pero no fue... Es la excepción y no la regla. Completamente. Pero es lo que te digo, pero se abre una creatividad diferente. Y entonces decimos, bueno, pues hay que hacerlo con los recursos que tenemos para los medios que tenemos. Porque el artista no se va a callar. O sea, el arte no se puede callar. El arte, las manifestaciones artísticas, cuando más oprimidas se han visto, es cuando más creativas se ponen. Entonces, un ejemplo es también la misma pandemia. O sea, si no hubiera sido por las manifestaciones artísticas, por el Netflix, por el Claro Video, si no hubiera sido por Amazon Prime, si no hubiera sido por los conciertos en línea, si no hubiera sido por el canto, por el baile, por la danza, si no hubiera sido por estos medios de comunicación que se mezclaron, fíjate, que se mezcla la tecnología con la creatividad y con el arte, la gente se hubiera vuelto más loca de lo que se volvió. ¿No? Efectivamente. Y te voy a decir una cosa, algo que me están diciendo aquí, nuevamente vamos a los cines. Te pregunto, el hecho, y lo estás comentando bien, en el sentido de que se abren oportunidades, dentro de las oportunidades que está dando, son las producciones digitales. Entonces, te pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en ese sentido? Si las películas grandes van a llegar a los cines, por cierto, o sea, cada vez menos, o sea, ¿qué sigue? Crear tu propio canal, como los grandes estudios, como Disney, como lo está haciendo Netflix, tu propio contenido, y entonces los que suscriban pagan, y entonces el cine, como lo conocemos ahora, desaparece. ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál sería la situación? Mira, no lo sé, me haces la pregunta del millón, no tengo la respuesta como tal, sin embargo, ha sido un tema de discusión, en muchos festivales, ha sido un tema de discusión, no solamente del cine, sino también del teatro, Teatromex, y una serie de artistas, y de asociaciones, que estamos también en el Consejo de la Ley de Artes Escénicas, participando activamente por una mejor legislación de las artes escénicas, así como la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos, y la Red Iberoamericana de Festivales de Cine, hemos estado proponiendo, como para que tengamos por lo menos una certeza, de hacia dónde vamos caminando. Creo que todo el mundo dice, ¿hacia dónde va a migrar? Creo que la migración es hacia la elaboración de, uno, contenidos, sí digitales, y dos, nosotros le llamamos, los contenidos son las transmisiones híbridas, entonces te vuelves híbrido, cuando eres mitad presencial, o ligeramente presencial, y una amplia gama, o la mitad y la mitad virtual y presencial. Entonces, en cuanto a la producción, si tú me dices, oye, vamos a ver, cómo lo estamos desarrollando, y cómo lo hacemos, yo creo que, ahora sí, por primera vez, el creativo cinematográfico, dice, vamos a considerar la salida, como una plataforma digital, porque antes todo el mundo quería hacer una película, y salir a los cines, porque el cine se ve en el cine, entonces, la complicación que tiene eso, con toda esta cuestión de la pandemia, además de los costos, es que, dices, ¿sabes qué? Es que creo que ahora sí mejor nos conviene, pensar en una plataforma digital, yo creo que, si, yo creo que las alternativas de negocio, son, primero, especializarte, o, informarte, estudiar, ¿cómo para qué? Como para que te vuelvas, entonces, un empresario creativo, para que te vuelvas, parte de la economía naranja, que te, que te des cuenta, que tu labor, que tu actividad, que tu trabajo, vale, y vale muchísimo, que se tiene que cobrar, y que te tienen que enseñar a cobrar, si no lo has cobrado, o si estabas pidiendo, siempre, este, estirando la mano, entonces, creo que eso es lo primero, y segundo, enseñarnos a hacer modelos de negocio, cuando tú te haces un modelo de negocio, porque todo el mundo dice, el artista, ay, no, es que, no, los números a mí no, pues oye, pues los números a mí no, pues por eso la gente está jodida, entonces, pero si haces un modelo de negocio, el modelo de negocio, te va a llevar, a que puedas hacer, que tu actividad creativa, pueda ser atractiva, para una persona, y que entonces, no se vuelva solamente, un donador, que no se vuelva solamente, un patrocinador, sino, que incluso, que se pueda volver, un inversionista, y que dices, oye, tengo un proyecto buenísimo, como los que tiene culturalmente responsable, y que decimos, ¿sabes qué? Entonces, puedo ganar de muchas maneras, y entonces, generamos modelos de negocios, modelos creativos, para que la gente pueda, conocerlo, pueda participar, y esa participación, genere, un nivel de producción, primero de calidad, y segundo, de distribución, y de difusión, para que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Esto sí vale la pena, y que pueda voltear, y que diga, oye, es que el arte sí vende, ¿por qué? Porque yo te voy a decir una cosa, la gente que piensa que el arte no vende, son ignorantes, y son ignorantes, porque te puedo decir, ¿cuánto cuesta un Van Gogh? ¿Cuánto cuesta un Dalí? ¿Cuánto cuesta un Sebastián? ¿Cuánto cuesta una pintura, de un artista nombrado, reconocido? O simplemente, ¿cuánto cuesta, la elaboración de una película, de González Iñárritu, de Cuarón, de Del Toro? Y entonces, eso cuesta, y son cosas que cuestan, y son cosas que valen, y ahora cuesta, porque valen la pena. Ahora, entonces, en ese sentido. No, estoy, coincido, nada más una precisión, Eswald, aquí, fíjate que yo, cuando estaban desapareciendo, esto, los fideicomisos, etcétera, muchos criticaban, bueno, apoyos fideicomisos, muchos criticaban, dicen, oye, es que con esto también se hizo, este, no manches, Frida, y las de Derbez, y todo, entonces, oye, qué tipo de películas, pero yo creo que aquí, te pregunto, realmente nosotros, como, como críticos, o mejor dicho, como autoridades, ellos tienen el valor, no me refiero al valor de atrevimiento, sino el valor, para conocer, y juzgar una obra creativa, porque yo no los, no, no creo que alguien tenga, realmente, el argumento para decir, no vale, si vale tu, tu, cómo se llama, tu proyecto creativo, no lo sé, si no Van Gogh, jamás hubiera pintado, si fuera con ese criterio, ¿no? Claro, yo creo que, mira, la creatividad, y el arte, y la cultura, parte de diferentes cosas, una, una, una cuestión artística, va a tener unas características, una preparación, un estudio, y una estética, entonces, vamos a contar con una estética, con una ética, y con unas cosas, que son referente, para cuando tú haces una obra, que pretende, ser una obra artística, cuando haces una obra comercial, tiene otras características, que pudieran ser estéticas o no, para poderlo, para poderlo compartir, comprar, colaborar, lo que sea, entonces, eso es, eso es diferente, creo que aquí, lo que influye, o lo que importa, no es, cómo juzgamos a una u otra obra, creo que aquí, lo que importa es, la coherencia, con la que haces las cosas, si tú tienes la coherencia, como para decir, yo quiero hacer una película, que me genere venta, comercial, y todo, entonces, vas a hacer, una película, con actores, que te traigan taquilla, con un trato, con las distribuidoras, con tantas copias, y entonces, vas a ser un modelo de negocio, porque vas a hacer, un trabajo comercial, pero si no lo estás pensando así, y lo quieres hacer, por un sentimiento, por una emoción, pues entonces, si lo quieres financiado, pues vas a tener que buscarlos, desde alguna otra manera, yo creo que aquí, lo que la gente, se le olvida, es que, uno, todos somos mexicanos, y que necesitamos, que la industria crezca, porque así como, nos sentimos contentos, de ver, representado, a los grandes del cine mexicano, y quiénes son los grandes, del cine mexicano, todos los que hacemos cine, todos los que estamos, en el medio, todos somos los grandes, del cine mexicano, que unos tienen, mayor reconocimiento, y tienen distintivos, y tienen óscares, y tienen, tus logos de oro, y tienen, claro, por supuesto, ¿por qué? pues porque se han fregado, y se han fletado, para poder estar donde están, eso es lo que nos enorgullece, y ellos son nuestra selección mexicana, ¿no? en el mundial, entonces, y están en las grandes ligas, y lo tenemos así, creo que aquí, lo importante, es, que todos nosotros, nos sintamos contentos, de que hay producción, y de que hay comercialización, de cine mexicano, así como nos sentimos, enojados, beneficiados o no, de que se cerró el Eficine, y se cerraron los estímulos, y se cerraron los decomisos, pues claro, ¿por qué? porque nos afecta a todos, no afecta a unos, nos afecta a todos, todo el mundo, se tendría que sentir triste, indignado, y tomado, y tomado de pelo, bueno, por lo menos 30 millones, tomados de pelo, que si no se han dado cuenta, bueno, entonces, peor, porque bueno, cuando se den cuenta, será porque llega algo peor, pero bueno, ni siquiera quiero pensar, en lo peor. Es mal, pero, algo que también me sorprendió, es que, contrario a lo que yo imaginaba, este, se iban a manifestar, en forma organizada, los actores, los productores, los, los cineastas, etcétera, pero fue poco, lo que se vio, ojo, o puede ser que los, los medios, no hayan sido los más indicados, y hayan ocultado las notas, pero, salvo algunos comentarios, de Damián Alcázar, si no mal recuerdo, este, realmente, no hubo gran cosa, desafortunadamente, ¿dónde están los sindicatos? ¿dónde están las asociaciones creativas? Realmente, fueron pocos los que se manifestaron. No, te voy a decir, no, y ahí sí, déjame, déjame corregirte, este, Damián Alcázar, es un, y lo ha dicho, recio y querido, él es, este, proamlo, desde hace, creo que, 50 años, entonces, para él, todo lo que haga, este, el cabecita de algodón, pues, está poca madre, entonces, y, y, y lo ha defendido muchísimo, de hecho, con declaraciones, que a mí se me hace un extraordinario actor, se me hace, si no es actualmente, el mejor actor de cine, en México, pésimo político, porque fue el peor calificado, cuando fue diputado, creo que fue a muy pocas sesiones, y entonces, zapatero, tus zapatos, ¿no? Si somos creativos, pues, hay que hacer, este, pues, cosas creativas, si somos productores, directores, pues, cada quien a sus cosas, por eso es extraordinario actor, como político, es pésimo, y bueno, pues, sus filiaciones, no las sé, y la verdad es que, eso deberíamos hacerlo, constantemente, con todo esto, sin embargo, yo lo que te puedo decir, es que, si Demián Alcázar, tiene, un esquema, o si tiene una preferencia, como figura pública, la tiene que hacer, con mesura, y se tiene que hacer con mesura, ahora, te corrijo en una cosa, y en un dato, surgen movimientos, como no vivimos del aplauso, surgen movimientos, como Mocam, surgen movimientos, como el Consejo General, para la Ley de Artes Escénicas, del cual, culturalmente responsable, forma parte, activa, y, y estamos, entonces, hablando que, si cerca de, de 104 personas, entre asociaciones, artistas, este, compañías de teatro, músicos, pintores, escultores, compañías de teatro, con las que forma, culturalmente responsable, sus alianzas, fíjate, estamos hablando de, 60 organizaciones, civiles, y compañías, que están, en este Consejo de Artes Escénicas, buscando cambiar la ley, y la legislación, y de ahí, como ellos, Mocam, que tiene cerca de 5 mil, la ANDA, que tiene cerca de 9 mil, este, y así te puedo decir, que somos, en ese movimiento, cerca de, 20 mil personas, o más, las que estamos interesadas, en un cambio de legislación, reconociendo las artes escénicas, si hablamos de la parte de cine, entonces estamos hablando, que la red mexicana, de festivales cinematográficos, cuenta, con una lista, de 120 festivales de cine, 25 agremiados, 120 festivales de cine, y los festivales internacionales, ya llevamos, como cerca de 350 festivales de cine, eso, si lo multiplicas, por lo menos, por 10 personas, que son las que hacemos, lo mínimo, un festival, tú estás hablando, de 3 mil personas, dedicadas al cine, en cuanto a festivales, o sea, no somos pocos, no somos pocos, creo que el ruido, no ha sido el suficiente, eso sí, y creo que la gente, que tiene la percepción, de decir, es que no se manifiestan, es que no hacen, claro, pero lo estamos haciendo, de una manera, congruente, consciente, tranquila, mesurada, porque somos artistas, y no somos chayoteros, pagados para ir a hacer marchas, y si hacemos marchas, y si las hacemos, las hacemos creativas, como el movimiento, que fue Chapultepec, Chapultepec es un escándalo, ¿no? Entonces tenemos Chapultepec, que es un escándalo, donde los artistas, empiezan a bailar, hacen todas las formas, y estamos en contra, la mayoría, de las mentiras, que dicen, con respecto a la, a la, a la copia privada, porque eso no beneficia, a los artistas, beneficia solamente, a los músicos, y afecta al bolsillo, del consumidor, porque no les han explicado, de qué va la copia privada, que votó la Secretaría de Cultura, la Comisión de Cultura, perdón, entonces, hay muchas cosas, que la gente no sabe, porque no lo informan, y porque siguen legislando, estos legisladores, creo que se esconden más, para legislar, que todos los anteriores, siguen legislando, en lo oscurito, y siguen votando, pues a lo que, a lo que el dedo dice, ¿no? Hermano, pero te ha quitado, un comentario, ya sabes, Castel es tu casa, no es de hoy, es de siempre, yo sé, podemos apoyarlos, porque mira, si hay algo que debemos de entender, es que somos ciudadanos, y queremos lo mejor para México, y una de las cosas mejores, es preservar y fomentar la cultura, y sobre todo, la cultura del cine, en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Porque, es triste, que hayan desaparecido, apoyos, estímulos, etcétera, pero no más tristes, que lo que te decía, o una de dos, o ocultaron las noticias, o simple y sencillamente, no tuvo la, el impacto que se debía, ¿no? Y eso sí me llama mucho la atención, ya sé, llámese los sindicatos, etcétera, que debieron de haber sido más activos, realmente fue poco, muy poco, lo que se mencionó de ellos, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, pero también te voy a decir algo, surge cuando empiezan a decir, van a desaparecer los fideicomisos, y entonces, María Novaro, la directora de IMCINE, crea todo, y pide todo, hacer todo este sistema de comunicación, vía Zoom, con la verdadera gente, que está haciendo cine, ¿no? Y entonces, le hablan a productores, gente de festivales, ahí es donde se mete, entonces, de agregar, la ciencia, donde se mete, va a participar Guillermo del Toro, se mete Cuarón, y entonces dicen, oye, no, que no desaparezca, y entonces, tenemos, y lo primero que dice, Dan, este Mario Delgado, participando de ahí, es, no, no se va a tocar, y dime dónde está, ¿no? Y entonces, si seguimos viviendo de mentiras, tú dime a quién le vas a creer, y entonces, y dicen, no, no va a desaparecer, y ahí tienes al de Hacienda también, ¿no? Y así como de, no, no va a desaparecer, los apoyos no van a desaparecer, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Cómo se van a dar? ¿Cómo se van a administrar? ¿Cómo se van a rehacer? ¿Cómo se van a generar? Y entonces, es que teníamos que cerrarlo por corrupción, cierra los que detectes, investiga, entonces, haz tu trabajo, ¿por qué tenemos que hacer nosotros tu trabajo? ¿No? O sea, nosotros no somos los que tenemos que administrar un país, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer arte, hacer cultura, hacer cine, hacer teatro, hacer medios de comunicación, informar a la gente, entonces, pero si entonces, yo no puedo confiar en este tipo de legisladores, este, como Sergio Mayer y como Mario Delgado, perdón, y dice, oye, que de repente dicen, sí a una cosa y luego no a la otra, ¿no? Y entonces, no, lo vamos a defender y lo vamos a hacer, y de repente, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué estás votando? Porque aparte, no te dicen cuáles son las leyes que se votan, y entonces, todo eso, y yo sí te voy a tomar la mano y te voy a tomar la palabra, y te agradezco para abrir los micrófonos, porque en algún momento, entonces, preparemos algunas notas, algunos programas, algunas cosas, como para que la gente sepa en qué sentidos van, y que la gente de Aztele sepa, simplemente, no con una cuestión de tendencia política ni nada, sino que sepa hacia dónde van dirigidas las cosas que la sociedad civil, las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, toda la sociedad civil ahorita que también se ve minada, porque quieren volverle a ponerle el zapato en el cuello, haciendo modificaciones al régimen del ISR, entonces, más, otra vez, todavía más afectados, ¿no? Entonces, y no me digas, porque cuando la gente se empiece a enterar lo que están haciendo con los pensionados, van a decir, oye, espérame, los niños, los pensionados, los enfermos de cáncer, o sea, y así podemos ir siguiendo, 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 y es absurdo, porque las noticias que apoyan, si no son las mañaneras, las noticias que apoyan son las que dicen, salió fulano de tal a decir que había fideicomisos muy caros, como el de los militares, como el de los, como el de los, este, ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues claro, esos son los que dices, ok, ya los identificaste, córtalo, pero qué fideicomisos y qué fondos me dices para la gente que está participando directamente de una actividad social, que está participando de una actividad cultural, que está participando de, oye, aquellos fideicomisos o aquellos estímulos o fondos que eran para el cáncer de mama, para el cáncer cerebro-uterino, o sea, gente que tiene aquellos fondos que son para la, para, oye, para los desastres naturales, o sea, está aquí en ganar rolos. para la protección de periodistas, imagínate, un periodista que descubre algo, ahora resulta que no hay ni protección, y bueno, sí, estampitas de la Virgen, porque además no pasa nada, lo vimos hace dos meses que Loret de Mola descubre una situación irregular con el mano del presidente, y al día de hoy no pasa nada más que lo único que se ha publicado es la denuncia que hay en contra de quien resulta responsable, Loret de Mola, pero entonces dice, oye, espérate, ¿qué está sucediendo? O sea, todo es contra, contra nosotros, y ¿cuándo es la participación de la autoridad? ¿no? ¿Cuándo realmente se van a hacer las cosas? ¿Y eso es cuestionable? Completamente, porque se carece de transparencia, entonces, y no hay una transparencia, y no hay una correcta forma de la administración de gobierno, entonces, y bueno, pues yo creo que como ciudadanos lo que nos corresponde en este cúmulo, si tú no eres gobierno, formas parte de alguna de estas, de las otras cuatro, si no eres asociación civil, formas parte de algunas otras, si no eres pueblo, formas parte de algunas otras, y si no eres artista, pues formas parte de algunas otras, entonces, eres una institución, y si no eres institución, pues entonces, bueno, pues eres, todos somos gobierno, todos somos gobernados, todos somos pueblo, por llamarle de alguna manera, entonces, creo que todo eso es importante, para verlo, para saberlo, para conocerlo, y sobre todo, para estudiarlo, y entenderlo, porque una persona que no está informada, una persona que no tiene, y no informado solamente con noticias, o sea, infórmate de lo que ocurre en tu medio, o sea, creo que eso es como lo básico, si yo hago salsa, tengo que saber cuánto cuestan los jitomates, y cuánto cuestan los chiles, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, si yo me voy a dedicar a hacer películas, si yo sé que me voy a dedicar a hacer arte y cultura, pues entonces, tengo formas diferentes alternativas, y entonces, si ya no tengo tampoco concursos y fideicomisos, o apoyos en México, entonces voy a tener que voltear hacia otro lugar, y dirigirme hacia otro punto, hacia dónde puedo agarrar esos recursos, hacia dónde puedo encontrar a alguien, que tenga la apertura social, intelectual, mental, y de alma, para poder decir, apoyo a este proyecto, y si nos tenemos que mover todos, a la búsqueda, de inversión o coinversión extranjera, pues lo vamos a hacer también en su momento, ¿no? Entonces. Es por demás interesante, Esvaldi, y otra pregunta, regresando un poquito ya a lo que es tu movimiento, tu creatividad, Esval Huerta, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo vas a, de alguna manera, reinventarte en estos tiempos de pandemia? Porque ya hablamos de cuestiones muy interesantes, pero nos salimos un poquito de lo que es tu proyecto. Platícanos un poco. Bueno, es que contigo siempre platicamos mucho, y platicamos de todo, y eso me encanta, eso es maravilloso. Es la ventaja de ser amigos. Bueno, claro, por supuesto, Bueno, Culturalmente Responsable está trabajando mucho, estamos ahorita en diferentes actividades, porque vamos a preparar, estamos preparando un programa sociocultural educativo. Entonces, estamos preparando un programa sociocultural educativo, donde vamos a poder participar de diferentes asociaciones, empresas, institutos educativos, para poder llevar esto, arte y cultura, de manera virtual y de manera digital. Estamos participando también ahorita, seguimos apoyando a los artistas, difundiendo su arte, con Comparte tu arte, en las redes de Culturalmente Responsable. Estamos ahorita en Día de Muertos, estamos haciendo diferentes actividades. Estas actividades van desde la exposición de Catrinas en Marqueteatro, en Coahuila 105, ahí en la Colonia Roma, que va a ser del 29, que inauguramos, hasta del 30 al 16 de noviembre, que es la exposición de Catrinas más hermosa y más importante que tiene México, junto con otras alternativas que vamos a ir teniendo. participamos de CEMPASOCHI, Lazos del Más Allá, junto con la UNAM y junto con diferentes escuelas de ingeniería, de arquitectura, de diseño de la UNAM, participando y apoyando para que el mundo, porque ese sí va a ser completamente digital, conozca cómo se está llevando este conocimiento del Día de Muertos para llevarlo más allá. Y se llama Lazos del Más Allá, no solamente de Lazos del Más Allá de la Muerte, sino de Lazos del Más Allá también, porque tenemos muchos países ya involucrados, invitados a que compartan por las diferentes redes cómo viven ellos el Día de Muertos y cómo vive la comunidad mexicana en otros países el Día de Muertos, porque para Culturalmente Responsable, creo que es la tradición, la mejor tradición y el mejor evento que puede tener la cultura mexicana donde es representativa por muchas razones. Eso, tenemos ya las funciones digitales desde hace tres semanas de Cajita de Muerto. Ya estamos teniendo las funciones que son todos los sábados a las ocho, ocho y media y nueve de la noche por streaming en la página de Culturalmente Responsable y la página de 3L Producciones, que son los aliados estratégicos que tienen estas producciones. Y, bueno, pues vamos a estar haciendo estas actividades y muy pronto con Imaginante, vamos a estar haciendo, que es otra asociación aliada, vamos a estar haciendo los conciertos, conciertos de fin de año, con mi querida Lisi Ceniceros de la Orquesta Iberoamericana, vamos a tener la siguiente temporada reconociendo con arte de la Orquesta Iberoamericana también a muchos artistas y brindando este entretenimiento consciente y cultural a través de la Orquesta Iberoamericana. O sea, afortunadamente nosotros no paramos. Muchas veces lo que para es cómo lo financiamos, ¿no? Entonces, y para eso es que nosotros invitamos a que las empresas se sumen con nosotros, se vuelvan culturalmente responsables y vean que la responsabilidad cultural beneficia a la empresa, beneficia a México, beneficia a la educación y sobre todo la imagen de la empresa y del empresario mexicano. Eso es lo más importante. Ese es el chiste de ser culturalmente responsable. Me parece excelente lo que estás haciendo y nuevamente ya sabes que hasta él es tu casa, siempre estaremos abiertos a apoyarlos, no solo a ti como emprendedor, sino también a un gremio que creo que va a necesitar mucha reinvención y sobre todo muchos lugares para exhibirse. Y otra de las cosas ya para, estamos a punto de concluir la entrevista. ¡Qué lástima! Sí, maestro, es el problema. ¿No te parece contradictorio que en un país donde se está educando a los niños a través de las redes del Internet se incrementen los costos del Internet? O sea, ¿no te parece absurdo? ¿No te parece que estamos llegando al absurdo de... ¿Qué te diré? De la situación cultural, política, económica de México. Yo quisiera pensar que esto es... Yo quisiera pensar que estamos en el... en lo más bajo y que tenemos que empezar a salir. Yo quisiera pensar eso, mi mentalidad es de... Solamente nos queda camino para adelante. tristemente veo que siempre podemos estar peor porque pensábamos que estábamos peor hace un par de años y ahorita, bueno, pues estamos peor que hace un par de años. Entonces, este... pero creo que depende mucho de cómo modificamos nuestra mente, de cómo modificamos nuestra actitud y hacia dónde vamos volteando a ver. Entonces, si vamos volteando a ver y vamos direccionados hacia decir vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, entonces, vamos a hacerlo bien. Yo quiero partir de que estamos hasta abajo y cada día va a ser mejor. Y entonces, invito a la gente, a las empresas que nos sigan en Culturalmente Responsable, que nos sigan en las diferentes redes, que nos sigan participando en las actividades que tenemos, que nos den un like primero, que nos den oportunidad las empresas de conocernos, de que vean las cosas que tenemos y de cómo incrementa el valor sociocultural educativo de México las cosas que estamos haciendo y que se den la oportunidad de ellos de volverse culturalmente responsables poco a poco, porque todo esto es poco a poco y es irlo llevando a que sigamos trabajando creciendo, haciéndolo en conjunto, porque estamos trabajando para México, todos los mexicanos. Perfecto. La última pregunta, hermano. Tú eres un amante del cine. Sí, también. Yo esta vez no lo voy a decir como en tus propias palabras que digas quién eres porque ya lo has hecho en otro programa. Lo que sí me gustaría es que en tus propias palabras me respondas y sobre todo a las personas que nos están viendo, a las personas que aman el cine igual que tú. ¿Cómo ser amante creativo, generador de ideas vinculadas con el cine y no morir en el intento y más, no morir en este momento? Yo te podría decir primero, seguir viendo cine, seguir haciendo cine, seguir preparándonos porque una alternativa maravillosa que tenemos con los festivales de cine es la parte académica y todos los festivales de cine tienen parte académica, hay charlas, la mayoría son gratuitas, es seguir preparándonos, seguir viendo más cine y sobre todo, sabes que, yo creo que buscar alianzas, ahorita México y la producción cinematográfica para que no muera, tenemos que buscar alianzas. Si no sabemos hacer un modelo de negocios, busca una alianza con alguien que sepa hacerlo, pero si no tenemos un modelo de negocios y no vamos a encontrar quién nos pueda financiar, entonces, crea una alianza, crea una alianza con quien tiene el estudio, con quien tiene la cámara, crea una alianza con los actores, crea una alianza con tus amigos para que podamos ir saliendo y entonces, seguir elaborando. Entonces, creo que las alianzas es la base para poder hacerlo, hablando de producción y si es de comunicación, creo que es importante que sigamos viendo más cine, que sigamos preparándonos con mayor cantidad de cine, que veamos cine no solamente de México, sino que el cine de otros lados del mundo y que apoyemos plataformas mexicanas también, ¿no? Entonces, tenemos a Filmin Latino, que es una plataforma maravillosa mexicana donde vas a encontrar películas extraordinarias iberoamericanas y sobre todo de México y que hay extraordinario cine clásico y clásico no te estoy hablando de... El cine de oro. El cine de oro, ¿no? O sea, esas ya las vimos 20 veces en el Canal 5, ¿no? Entonces, hay que ver las otras películas, ¿no? Películas ganadoras, películas de Felipe Casas, películas de Arturo Ripstein, películas que son también esos clásicos que fueron grandes ganadores, películas que van de culto, películas que fueron premiadas, películas galardonadas y de ahí películas que han venido ganando arieles a lo largo del tiempo. O sea, nos podemos ir desde hace 10 años con la ley de erodes hasta hace 3, 4 con diferentes películas, ¿no? Desde La Pando, por ejemplo, hasta películas como... como este... No sé, se me van ahorita algunas de los nombres de películas pasadas que fueron grandes premios en el Ariel, ¿no? Entonces, bueno, desde las pasaditas, la ganadora de Yo no estoy aquí y esta película que es extraordinaria que habla de esta comunidad filosofal de los chicanos o de estos entrecolombianos norteños que hay en Monterrey que es maravillosa, ¿no? Que es Yo no estoy aquí, pero documentales maravillosos como la de los pies ligeros, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¡Wow! Es maravilloso. Excelente. Muchas gracias, Esval Huerta, por darnos esta charla. Nuevamente, es un gusto hablar con un amigo y qué bueno que pronto vamos a hacer algo en conjunto. Por lo pronto... Por supuesto que sí. Te mandamos un abrazo. Agradecemos al público que ha seguido esta entrevista y lo único que nos queda es seguir para adelante y ahora sí que con razón, tesón y corazón. Hasta la próxima, hermano, y muchas gracias a ustedes que nos han seguido. Gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Aztele.tv 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 ¡Mmmmmmmmm!